Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por asistir una vez más a la convocatoria de Gómez y Molina para este Luxury Weekend edición 2013. Me acompaña Johanna Dunman en representación de Children for Peace y a mi derecha Ian Proeta, que es director de comunicación y marketing de Emeshell, una de las firmas perfumeras más importantes del mundo. Bueno, como cada año, Gómez y Molina se ha empeñado en tener una gran agenda de actividades y voy a intentar ser lo más corto posible porque hay muchísimo, muchísimo que destacar. Bueno, este año lo que podemos deciros es que vamos a tener en primicia mundial la presentación de un reloj de la firma Ovel que se llama Stream Black, cuyo creador y dueño de la marca va a venir. Tendremos también líneas de joyería y presentaciones de algunos productos de joyería también en exclusiva o bien a nivel mundial o a nivel nacional. Todo este, digamos, conglomerado que hacemos joyero y relojero va a estar combinado con una magnífica representación de la gastronomía y de la buena comida de Marbella. Como sabéis, el Luxury Weekend empezará el día 30 y terminará el 30 de mayo y el 2 de junio y nosotros vamos a tener una, como digo, numerosísima y extensa abanico de presentaciones desde las diez y media en que abrimos las puertas de nuestra tienda hasta la medianoche. Por otra parte, como decía, M. Shell y Children for Peace van a hacer el acto de inauguración del Luxury Weekend en Gómez y Molina Jolleros. A ambos muchísimas gracias. Creo que va a ser un acto muy bonito porque sabéis que siempre Gómez y Molina intenta cultivar mucho ese lado filantrópico y ayudar a todas las asociaciones benéficas y ayudar a todas las asociaciones benéficas de la ciudad y todas las que consideramos más adecuadas para nosotros. Otro de los protagonistas de nuestro evento es la gastronomía. Aquí tenemos y quiero agradecer a todos los colaboradores, especialmente al estudio gastronómico que hoy nos está dando esta magnífica rueda de prensa, todas las cositas que están comiendo. También a Takumi. Takumi, como sabéis, es un restaurante local de cocina japonesa que va a presentar sus últimas creaciones de comida japonesa aquí. Ya sabéis, materia prima de máxima calidad, técnica de elaboración milenaria, bueno, a los que nos gusta la comida japonesa, un placer para los sentidos y todo un lujo para Gómez y Molina contar con uno de los mejores restaurantes japoneses de Marbella. Bueno, yo creo que lo más llamativo, aparte de todo lo que vamos a tener en esta edición, va a ser un cofre que hacen unos orfebres de Sevilla, que se llaman seco, valorado en 400.000 euros y que representa la sala de las dos hermanas de la Alhambra. Está hecho, manufacturado totalmente a mano, en plata, oro, marfil y nácar, destacando decoraciones andalusíes con unas dimensiones que la hacen increíbles. Es un joyero que, aunque por fuera es, bueno, como digo, muy ilustrativo de lo que es la cultura andalusí, por dentro es una caja fuerte de acero inoxidable con las más increíbles técnicas de últimas tecnologías en seguridad, ¿no? Reconocimiento a través de huellas dactilar, contraseñas a través de móvil, etcétera. Eso lo tendremos aquí y se podrá contemplar también por primera vez en España. También tendremos el sábado 1 de junio, aunque, vuelvo a repetir, tenéis todos en vuestra, en la bolsita que os vamos a entregar, toda la agenda, pero sí queríamos destacar algunas de las más importantes. El 1 de junio a la 1 de la tarde, la escritora local, Regina Román, va a estar, va a hacer una presentación de sus últimas obras y tenemos que destacar una de sus novelas cuarentañeras, ha sido llevada recientemente a la pantalla. Yo creo que eso va a ser muy ameno y divertido. Bueno, dentro de toda esta programación, la animación y el espectáculo es importantísimo para nosotros. Creemos que Marbella Luxury Weekend tiene que ser no solo una demostración de todas las marcas que están presentes en Puerto Banús, sino también que demos algo más, algo que nos distinga de todas las series de ferias internacionales que hay, de lujo, de millonarios, etc. Y aquí es muy importante y quiero agradecer a Martina Videla, de Mass Marketing, la apuesta que hace por esta casa. Muchas gracias, Martina. Gracias, Martina. Como ya os comentado el señor Gómez y Molina, el próximo jueves 30 de mayo, nuestra prestigiosa firma de alta perfumería Michelle, en colaboración con la joyería Gómez y Molina, tendrá el gran honor de dar comienzo al Marbella Luxury Weekend 2013. Nuestro evento tendrá lugar en la zona VIP, situada en la entrada principal aquí de Puerto Banús, a partir de las 8 y media de la noche hasta la día de la noche. Además de exponer nuestras prestigiosas esculturas, elaboradas en cristal de Murano, y nuestra última colección de perfumes, este evento nos servirá de plataforma para lanzar nuestra primera y exclusiva colección de bolsos en España. Estos bolsos se presentarán en un desfile de moda con la colaboración de las últimas tendencias de las diseñadoras, invitadas Birgir Müller, Lada Furman, Caprice y Alejandra G. Birgir Müller es una talentosa diseñadora que ha sido otorgada con tres Emmys en los Estados Unidos por su trabajo. Lada Furman es una diseñora rusa que nos presenta su colección de vestidos de noche. Caprice nos delitará con una animadora y bonita colección de caftans. Y por último contaremos con la participación de Alejandra G., una diseñora americana que nos presenta su original y colorida colección de zapatos. El evento contará con la actuación y la espectacular bailarina Silvia Shazadi y su compañía Ardunia Dance Co. Y con la inconfundible y talentosa diva del show, Yanela Brooks, que creo que todas las conocéis, que es la finalista del programa La Voz. Y he traído sus notas de prensa porque nos ha dado, por el programa que estamos haciendo, apoyando a la ONG, va a trabajar con nosotros aquí. Quería detallar que tenemos la colaboración de degustación de canapés de los restaurantes que también van a aportar aquí su comida. En nombre de ellas y en nombre de Children for Peace, pues me gustaría dar las gracias sobre todo a Emeshell y a Gómez y Molina. Sobre todo por ver que dentro de este mundo de objetos preciosos y bellos, pues no está de menos acordarse de los que no tienen la suerte de disfrutar de lo que consideramos, a lo mejor, derechos humanos básicos. Como os ha comentado Ian, hace unos instantes, Debbie y la Miakashogisi estarán aquí el 30 de mayo para el evento, tanto para dar a conocer un poco los proyectos que están llevando a cabo con la Fundación, así como para recaudar fondos con varias acciones, incluyendo la Gran Rifa, con premios fabulosos donados por empresas solidarias. También os puedo adelantar que tras el éxito rotundo que disfrutamos el año pasado con el concierto de Montserrat Caballé, organizado por esta misma ONG, este año nos acogemos de la mano con otra ONG mundialmente conocida, Acción contra el Hambre, y presentamos una gala llamada Soul & Stars Gala el 4 de julio, que tendrá lugar en el Meliá Don Pepe de aquí de Marbella, donde esperamos poder veros a todos. En breve os mandaremos, obviamente, más información de esto. Bueno, yo no quería terminar esta convocatoria sin decir que creemos que Marbella Luxury Weekend debe ser el evento, ese tan ansiado evento a nivel internacional de promoción de Marbella, donde no solo tienen que estar involucradas, como así lo están nuestras autoridades, sino todo el pueblo de Marbella y todos los empresarios y comercios de Marbella. Creo que tenemos una oportunidad muy buena en una época del calendario donde sí que podemos tener relevancia a nivel internacional y espero y deseo que, con la ayuda de todos y con el apoyo decidido del Ayuntamiento de Marbella y otras instituciones, podamos hacer que esta tercera edición se convierta en una cuarta y una quinta y que realmente consigamos los fines para lo que este Marbella Luxury Weekend nació, que no es ni más ni menos que la promoción internacional de Marbella y la promoción, como no, del buen comercio, restauración y servicios que tenemos aquí en Marbella. Y por último, tengo que agradecer públicamente la gran labor que realiza mi hermana Raquel Gómez Molina, que seguramente habrá estado bombardeando durante estos últimos días, pero quiero agradecerle mucho porque una mujer con el dinamismo, con una niña en un brazo y con un ordenador, un teléfono móvil y un Red Bull en la otra, ha conseguido lo que me parecía mentira. Muchas gracias, hermana. Como siempre, soy muy bienvenido a esta vuestra casa y sin más, bueno, vamos a tomar una copa, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta.